Por el otro lado va Silva Torrejón, lo libera solo, lo taquean como en el rango... No, ¿qué cobraron? Posición adelantada. Posición adelantada de Cristian Oliveira. Y terminó el partido y hay penales. Terminó el partido en el campeón del siglo. Escuchen ustedes. Un murmullo que se transforma en silbido en algunos sectores. Desde el campeón del siglo. Pero poco más que un murmullo. Increíble, ¿no? Peñarol no ha podido ni siquiera gritar un gol esta noche. El presente lo angustia, Peñarol. La gente vino por el pasado, por la historia. Por esa gloria que nadie le va a arrebatar a Peñarol. Que es uno de los más grandes. América y del mundo. Pero el presente, la verdad, que angustia, ¿no? Cero a cero el partido. Habrá tiros desde el punto del penal. Para ver quién pasa cuartos de final de la primera edición de la Copa Aufruwai. Quiero conceptos, opiniones. De Carlos Bardaquian, el comentarista oriental seguro. Seguro como el ya los 80 años ofreciendo el repuesto seguro. El minuto final fue infartante. Tuvo el gol Bentancur. Debajo del arco. Solo para definir. No tenía nadie que lo molestara. Ni el arquero estaba. Le había caído la pelota del cielo. Era el gol. Victoria, triunfo en el aniversario para festejarlo. Más allá de que el equipo sigue sin jugar bien. En el momento de definir, la sacó. La pifia de Bentancur. Que saca la pelota de la zona caliente y después un escrimaz. Y el contragolpe de Oliveira. Que por enésima vez tuvo la victoria en sus pies. Pero fue tremendamente egoísta. No lo vio. No levantó la mirada. No levantó la cabeza. Lo tenía solo por el medio. A Emiliano Rodríguez. Y luego la pelota. Que termina entreverada. Cometiendo la falta el delantero de Boston. ¿Por qué habría de mejorar Peñarol de un partido al otro? Si es el mismo plantel y es el mismo entrenador. Parece ser esa la pregunta. Que se queda con la respuesta después de este 0 a 0. En el primer tiempo, Peñarol lo buscó, presionó. Por lo pronto dominó a Boston River sin jugar bien. Pero generó oportunidades contra el arco de Mauro Boicochea. En el segundo tiempo, fue el emporio del entrevero. Jugó equivocado. Puso tres nueves y los centros fueron todos frontales. Ni uno desbordó hasta el fondo de la cancha. Y la vez que desbordó, el Toto Núñez se entreveraron y se marcaron entre sí. Mancilla con Beatriz. Que terminó con los retazos jugando el partido. Un Peñarol sin ideas, sin juego. El técnico que ya hace unos cuantos partidos que dirige a este conjunto carbonero. Ya conocemos las limitaciones del plantel. Pero de todas maneras, debería jugar un poquito mejor Peñarol. Por lo menos un poco mejor Peñarol. Y la verdad que es desconcertante lo del equipo carbonero que ahora carga su mochila de toneladas y toneladas y toneladas de responsabilidades. Porque en la fecha de su aniversario, definiría por penales frente a Boston River la clasificación en Copa Uruguay. No hablo del campeonato uruguayo, hablo de Copa Uruguay. Un equipo que buscó frente a un Boston que se aferró al cero a forzar los penales y buscar de contra. Tuvo oportunidad de contra. Y Tiago Cardoso, en dos oportunidades notablemente, evitó la caída de su valla. Bueno, el comentario de Vardaquian tras el silbato de Jonathan Fuentes. Voy a zona de campo con Rodrigo López para que me cuente qué se está viviendo ahora. Bueno, básicamente por el lado del conjunto de Peñarol, ejercicio de elongación. El clásico tiene en trabajo los médicos del conjunto Aurenegro, que parece bastante cansado a lo largo de estos 90 minutos de fútbol. Y por el otro lado, el conjunto de Boston River, que en este momento se está arracimado. La voz cantante la tiene el propio entrenador Ignacio Iturralde. No sé qué es lo que le está diciendo justamente a los futbolistas. Pero, por un lado, el equipo de Peñarol, que se encuentra haciendo ejercicio de elongación. Y por el otro lado, por el lado del conjunto de Boston River, que está todos con Ignacio Iturralde. Bueno, sí le conozco atajar muchos penales al arquero de Boston, titular a Santiago Silva. De Mauro Goigochean, mucho no me acuerdo. Este mulacho está a Jondalubio, ¿no? Claro, claro. Sí. No recordaría. Pero Silva, que está en el banco de Boston. Está en el banco, quedó en el banco. Bueno. No lo va a sacar el técnico Clopi Turralde. Pero es flor de atajador de penal este muchacho Santiago Silva, ¿no? Bueno, veremos qué pasa, veremos quiénes son los elegidos para derimir desde el punto de vista penal, desde el punto penal, esta clasificación a cuarto donde espera Plaza Colonia, Carlos. Claro, a ver, Mauro Goigochea es un arquero más experiente, ¿no? De más trayectoria. Sí, sí, claro. Estuvo hasta en el fútbol italiano, ¿te acordás? Claro, sí. Que fue a la Roma. Bueno, ya retornó en el tramo final de su carrera. Pero bueno, es un arquero con experiencia que en el primer tiempo fue figura, ¿no? Sí, y aparte con ese apellido debe atajar algún penal también, ¿no? Y bueno, pero aparte vos sabés que, rememorando, me da la sensación de que sí, de que tengo algún recuerdo de atajando penales en Danubio o en Cochea. Bueno, se saluda con Tiago Cardoso en este momento, el saludo de Arqueros. Recién decías, Carlos, también, Tiago tuvo sobre la Cataldi una doble atajada sensacional, ¿no? En los minutos finales, que dejó a Peñarol en partido. En fin, vamos a ver quiénes son los ejecutantes. Va Bentancur, parece, ¿no? Para el primer disparo de Peñarol. Sí, gracias, Rodri Bentancur. Le da la pelota a Jonathan Fuentes. Se van a acomodar los líneas. Ahí detrás del arco, que da contra la tribuna Cataldi, donde está el grueso de la hinchada de Peñarol que ha venido esta noche. Sobre la Cataldi se van a patear los penales. Va a ir Bentancur. Rubén Bentancur va con el primero. En el medio del arco está Mauro Boicochea. Tiene que recordar poner los dos piecitos en la línea. No hay bar igual, ¿no? O sea, no hay bar. Esto es lo que vean en el momento. Si no, no hay nada. Va a venir el penal de Bentancur. Patea primero Peñarol. Viene Bentancur. Tiró el arquero. Boicochea. El arquero Boicochea. Voló al palo derecho. El disparo que fue bien esquinado, pero sin mucha potencia de Bentancur. Y erró la última, que era un gol cantado. Y erró el primer final. Qué noche de Bentancur. Sí, con el diario del lunes capaz que es fácil, ¿no? Pero venía de un momento duro para él y para Peñarol. Se había perdido un gol hecho y le dan la responsabilidad de tirar el primero. Para mí es más importante. Le pegó al palo del arquero. No con tanta potencia. Boicochea. Y bueno, la chance ahora para Boston River de comenzar en ventaja la serie de penales. Alberti va, Rodri. José Alberti, ya está ahí. Bien, muchas gracias. Se va a ir acomodando Tiago Cardoso. Reiteramos. A sus espaldas la tribuna Washington Catandi. La orden de fuentes va a ir Alberti. No mucha carrera. Pierna a diestra. Tibalberti. Golazo. Fue al poste derecho. Se tiró muy bien Tiago Cardoso, ¿eh? Pero fue esquinado como el remate de Ventancur, pero con mayor potencia. Tan bien tirado fue que dio en el lado lateral interno de la redice que cuando va ahí es inatajable. Sí, le pegó muy bien. Bien sesgado, bien contra el palo. Adivinó la intención el guardameta Cardoso, pero no llegó. Bueno, ahora la chance para Rack. Suena tan Rack. Va y Rack. Acomoda la pelota el zaguero. El lungo zaguero de Peñarol está metido dentro del arco Goicochea. Ahora sí, un par de pasos hacia adelante para ponerse en la gol line. La orden de fuentes. Va a venir el disparo de Rack. Peñarol quiere poner el primero de penal. Tiro. ¡Rack! ¡Gol! Lindo gol cruzado a media altura. Esta vez contra el poste izquierdo del arquero Goicochea. Convierte Peñarol a través de su zaguero Jonathan Rack. Bueno, y ahí el saludo del zaguero con el arquero, porque pasa a depositar la confianza en Tiago Cardoso. De él depende Peñarol. Va a Viega, creo, ¿no? Viega, 27. Viene pajita Viega. Lo está esperando Cardoso a la altura del penal con la pelota en la mano. Se la cede el arquero al volante que tiene este equipo de Boston River. Ex progreso. Acomoda la pelota. Un par de pisaditas con la suela del pie zurdo. Toma carrera. Es más, sale del área. Bien frontal la carrera. Da saltitos en la mitad del arco. Cardoso contra la Catandli. Viene el segundo penal de Boston River que puede volver a ponerse en ventaja. Recién convirtió Rack. El primero para Peñarol. Acá viene Viega. Tiró. ¡El arquero! ¡El arquero notable! Tiago Cardoso. No fue bien tirado el penal. Claro, a la mitad del arco. Y el arquero de alguna manera le adivinó la intención. Tampoco tuvo potencia el remate, Carlos. No, fue muy recto a la pelota. Después tomó la curvatura. Le pegó. Adivinó la intención. Cardoso que levanta al campeón del siglo. Y que le permite a Peñarol ponerse a carrera en la definición por penales. ¿Quién va, Rodríguez? ¡Bajito! ¡Bajito Aguirre Garay! El bajito Aguirre Garay. Va Matías. Acomodó la pelota. No está bien acomodada esa pelota de punto penal, ¿eh? Larga carrera de Aguirre Garay. Va a venirle el disparo. Tiró el arquero. ¡Voy Cochea! ¡Voy Cochea! Mirá si no atajará penales, Voy Cochea, ¿eh? Se tiró al poste derecho. Este no es Sergio. El argentino es Mauro. Atajó Flor de penal. El remate cruzado al poste derecho. Adivinó, Voy Cochea. Ya van dos cerrados de peñar. O dos atajados, mejor dicho, Voy Cochea. Sí, el crédito para el arquero. Mauro, Voy Cochea. Que además, a Israel le pega al mismo palo que Ventancur. Y muy parecido. No como Rak, que acertó cuando la cambió de palo. Bueno, el Vasco que falla. Y la chance para Emiliano Rodríguez en Boston. Va a ir el número 25. La silbatina. Que se escucha de los cuatro costados. De las cuatro tribunas del campeón del siglo. Va a venir Emiliano Rodríguez. Para volver a poner enfrente a Boston River. El frente del marcador. Viene con pierna zurda. Va a Emiliano. Tiró. Gol. Gol. Cruzado el remate. Al poste izquierdo. A media altura. Nada que hacer para Tiago Cardoso. Y está en ventaja Boston River en los penales. Un duelo que se dio en el partido. En dos chances simultáneas dentro del área. Y Cardoso le evitó el gol a Emiliano Rodríguez. El zurdo le pegó al palo izquierdo. Bien combado. Era muy difícil de atajar. Ramos. Va a ir Juan Manuel Ramos. El lateral izquierdo de Peñarol. Va a acomodar la pelota 2 a 1. Está ganando Boston River. Goles de Alberti. Y Emiliano Rodríguez de penal. En Peñarol. Marraron Bentancur y Aguirre Garay. Viene Ramos. Una carrera de dos y tres pasos. Tres pasos. Pierna zurda. Acá viene Ramos. Tiro. Gol. Gol de Ramos. Fue bien esquinado el disparo. Adivinaba. Goicochea esta vez no llegó. Viste vos. Da la sensación que un poco se adelantan los arqueros. ¿No? Sabiendo que no va a llegar. Aprovechan, ¿no? Claro, claro. Poco, pero se adelantan un poquito. Bueno. Gol de Peñarol con Ramos. Sigue en carrera. Y ahora viene en Boston River. ¿Quién? Fernando. Martín Fernández. ¿Quién me decías? Número 10. Martín Fernández. Gracias, Rodri. Martín Fernández. La silbatina que se escucha en el campeón del siglo. Está Martín Fernández acomodando la pelota en el punto del penal. Son las once menos cuarto de la noche. Dos a dos por ahora. Pero la ventaja en el disparo de Boston River de volver a ponerse al frente. Tres a dos y es que Martín Fernández convierte. Bien frontal. La pelota. Bueno, un poco cejado. Para darle con el pie zurdo. Viene Fernández. Tiró el arquero. Tiago Cardoso. Bueno, muy mal tirado por parte de Fernández el penal. Como displicente, ¿no? En el momento de la ejecución. Y Cardoso voló para tapar sobre el poste derecho. Y ahora sí vuelven a estar igualados dos a dos. Claro. Y lo permite. Al no haber bar, los arqueros se pueden mover. Engañar a los delanteros. No tienen por qué tener. Deben tenerlo. Pero no hay bar que lo chequee. Muy bien, Tiago Cardoso. Que lo llevó al engaño Martín Fernández. Ataja y por Cardoso. Como pasó también en el tramo final del partido. Peñarol se mantiene con expectativa. Guille, sí que sacó la cara a Cardoso por sus compañeros, ¿eh? ¿Con la cara? Sí, señor. Qué golpe. Bueno, va Viatri, ¿eh? Viatri para el quinto penal a Uri Negro. Tendrá que convertir Viatri. Después queda el penal de Boston River. Están igualados. Va a ir Viatri. Clamado. Guaycochea en la mitad del arco. Viene el argentino. Va Viatri. Tiró. Erró, 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 erró. Por encima del horizontal. Erró, 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 Viatri. Qué noche, Viatri. Buah. Qué noche, Viatri. Se escondió la cabeza como las tortugas lo hacen en su caparazón. El silencio en el campeón del siglo ante el remate de Viatri. Y tiene Boston River la chance de enmudecer a Peñarol en el día de su cumpleaños. Tremendo, ¿eh? No, impresionante. La sacó del estadio prácticamente, Viatri. Sí, sí. Fue a parar a la Welfi, a la Cataldi. Alguien se quedó ahí con el balón, ¿eh? Si es que no salió del estadio. Bueno, un ex Peñarol como Cristian Olivera tiene el quinto y definitivo penal, ¿eh? Avanza Boston River si Olivera convierte. Aquí en el campeón del siglo. Reiteramos en la noche aniversario de Peñarol. Todavía era esto, ¿no? Quedar eliminado de la Copa AUF en su propia casa y en el día de su 131 aniversario. Pero bueno, va con toda la confianza Tiago Cardoso para evitar que esto suceda. Viene Cristian Olivera. Qué aprecio este muchacho. Llegó a Peñarol desde España hace poquito, ¿no? Y ahora viene al bostomado. Olivera, tiró Olivera. Atajó Cardoso. Atajó Tiago. Bueno, Cardoso es la figura de Peñarol. Si llega a pasar Peñarol, hoy tiene nombre y apellido Tiago Cardoso. Atajó tres penales. Una doble atajada antes de terminar el partido. Sensacional Tiago Cardoso. Qué malo, tiró Olivera también al poste derecho, ¿eh? Y literalmente, recién le decía a Bacejo, miren que el anterior la atajó con el rostro. Es que ahora es Cardoso que saca la cara por todo Peñarol. Incluyendo a Rublio, a Bengüechea y a todo el plantel. Si Peñarol sigue vivo en el día de su aniversario, es por tiago Cardoso. Bueno, ¿quién va ahora, Rodríguez? Wallace. Wallace. ¿Quién? Wallace. Agustín Álvaro Wallace. Álvaro Wallace. Viene Agustín, clavado en la mitad del arco, Guaycochea. No hay mucha carrera de Wallace. Tiró. ¡Gol! ¡Gol de Peñarol Agustín Álvarez Wallace! Convierte para Laurineo. Y ahora todo cambia porque la presión es para Boston River. Porque si el equipo de Boston Marra, Guataja, Cardoso, pasará el equipo de Auburn Negro a la próxima fase. Bueno, dos a dos salieron en la tanda de penales, ¿no? Tremendo. ¿Qué es una materia tan deficitaria para el fútbol uruguayo esta de los penales, Carlos? ¿Cómo nos cuesta, eh? Sí, sí. La verdad, son las excepciones cuando se logran cosas por penales. Pero bueno, ahora la responsabilidad y el peso de la noche lo tiene Boston River. y Cardoso agigantado. Es Corvo el que va a ejecutar, ¿no? ¡Tancho, Corvo! Bien, va Corvo a entrarle con pierna derecha. Cardoso recién se arrima la línea de gol. Estuvo conversando algo con el ejecutante. Lateral derecho en Boston River. La orden de fuentes. Viene Corvo. Se ataja Peñarol. Sigue. Va Corvo. ¡Tiro gol! Gol de Corvo. Gol de Boston River. La pelota arriba al ángulo derecho. El arquero se jugó para el otro lado. Y siguen igualados. Y seguimos en la tanda de uno y uno. Sí. Tres, tres. Le pegó muy bien, ¿eh, Corvo? Muy bien, le pegó Corvo arriba. Bueno, y ahora también uno de los hombres que vino del banco, ¿no? El doloreño Brian Mancilla. Va a ir Mancilla. Va a acomodar la pelota al número nueve, el hombre de Dolores. Está metido en el arco el guardameta a Goicochea. Tanto Goicochea como Cardoso tuvieron atajadas sensacionales en la tanda. Están en el uno al uno. Viene Mancilla. La orden de fuentes. Va Mancilla. Tira Mancilla. Tiro gol. Gol de pelota. Peñarol, pero se tiró bien Goicochea, ¿eh? Se tira bien este arquero, ¿eh? Muy bien. Pero las que van al palo izquierdo de Goicochea, habitualmente, en esta definición, terminan en gol. Las otras al palo derecho son las que ha atajado el guardameta de Boston River. Y otra vez, Peñarol que está con, bueno, la chance ahora en las manos de Thiago Cardoso y en los pies de quién de Boston River. Pedro Silva. Del argentino, Pedro Silva Torrejón, que va con la número 24, todo de blanco, Boston River esta noche, frente al arco de la tribuna Washington, Cataldi, Cardoso, que como en cada uno de los penales, Thiago se acercó a hablar con el ejecutante para tratar de distraerlos de polanos nerviosos. Yo qué hice. Va el argentino, ¿eh? Pierna zurda para Silva Torrejón. Se pone en la mitad del arco, levanta sus brazos, da saltitos, Cardoso, algo más volcado hacia el palo izquierdo. Ahora sí, viene Silva Torrejón, poca distancia de la carrera, es cierto, va Silva Torrejón, la sacó al estadio y avanzó Peñarol. Y Peñarol, y por penales, avanza a los cuartos de final de la Copa Uruguay. Una sufrida victoria de Peñarol. Pero bueno, al fin y al cabo, se abrazan los hinchas carboneros y desahogan ese grito de gol que no pudo ser durante los noventas y celebran el aniversario. Otra cosa no hay para celebrar, más allá de avanzar a cuartos de final, pero la forma no fue la deseada. Eso sí, la historia es muy rica y se mete en los poros de cada hincha, sale, desborda por los poros de cada hincha. En los puños apretados de cualquier aurinegro, no solamente en el campeón del siglo, sino en cada uno de los rinconcitos del país, donde entra Oriental y también en todo el mundo, en la diáspora, donde cada aurinegro, desentendidos del presente, pero con tanta gloria para festejar. Y pensando y soñando al futuro, porque un club grande como Peñarol siempre tiene que estar arriba. Avanzó Peñarol y jugará con Plaza Colonia en cuartos, Carlos. Y salva en el último momento, en el último suspiro y en los penales. Agónicamente Peñarol logra la victoria y la clasificación. Y me permito decir que salva también una nueva decepción. Con lo justo, agónicamente, con una figura consular que fue Tiago Cardoso, quien mantuvo en vilo, quien mantuvo viva la llama de la esperanza de que Peñarol pudiera cerrar una noche de celebración, de festejos, de recuerdos históricos, en el campeón del siglo con triunfo. Y estuvo al borde de caer Peñarol. Por eso el abrazo, por eso el festejo de los jugadores, por eso la descarga emocional de todos los futbolistas, porque saben de que el momento es muy embromado, que Peñarol atraviesa una crisis deportiva, que este plantel ya no ha alcanzado el objetivo de ser campeón uruguayo, que no tiene una chance real cercana de clasificar a la Copa Libertadores. Y en la Copa Uruguay, por lo pronto, una Copa Consuelo. Una posibilidad de darle, por lo menos, una sonrisa a su gente, pero sobre todo, por cumplir con el mandato de que en el día de su aniversario, en su estadio, Peñarol no podía perder. Y bueno, en los penales, por Cardoso, Peñarol avanza a los cuartos de final de la Copa Uruguay. Y con tanta historia, se me ocurre desde el más allá, Chiquito Mazurkiewicz se ha metido en cuerpo y alma de Tiago Cardoso, para darle no gloria con este avance, está claro que esto es muy, muy, pero muy, diminuto casi, inexistente comparado con toda la historia que tiene Peñarol. Pero sí le da a la gente de Laurinegro, por lo menos la celebración del final, e ir a rememorar tranquilos, ahora sí, y vaya que tiene Peñarol en su larga historia, momentos gloriosos a nivel continental y a nivel mundial. Por algo este escenario se llama, además, campeón del siglo. Avanzado Peñarol, Rodrigo, hoy contigo para recoger algunos, sobre todo rostros, algunas reacciones tras la resolución del encuentro a través de la vía penal.